Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Las autoridades analizan el video de la Cámara de Seguridad del lavadero donde fue asesinado a bala Andrés Feria Mendoza de 47 años, víctima de un ataque sicarial el pasado domingo. Por vencimiento de términos fue dejado en libertad José Gregorio Torrejano Gutiérrez, más conocido como El Enano, señalado de ser el responsable del asesinato de Luis Carlos Rada Gutiérrez, asesinado de varios impactos con arma de fuego en un lavadero de carros ubicado en la avenida Los Militares de Vallidupar. Los taxistas de Vallidupar se unirán a la protesta nacional convocada el próximo 23 de julio para combatir la ilegalidad de las plataformas de movilidad que consideran una competencia desleal debido a las estrictas regulaciones y costos operativos que ellos deben asumir. Hacer una marcha en protesta desde la plazoleta de la gobernación hasta la plaza Alfonso López. ¿Cuáles son nuestros puntos de reclamo? El tema de la ilegalidad que es la que nos viene afectando puntualmente en el uso de las plataformas digitales en vehículos particulares que no son homologados al servicio del transporte público. Esta elección de Jorge Rodrigo Tobar como primer vicepresidente de la Cámara de Representantes envía un mensaje claro al país de reconciliación. Jorge Rodrigo Tobar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, fue elegido como vicepresidente de la Cámara de Representantes. Es de anotar que es la primera vez que a la mesa directiva de esa corporación llega un congresista de las Curules de Paz. El docente Robert Suárez Barbosa murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía en su moto desde Curumaní hacia San Roque al chocar contra un camión que ingresaba al corregimiento de San Sebastián, ubicado al sur del departamento del Cesar. El registrador nacional Hernán Penagos atendió a más de 2.000 indígenas aruacos en temas de identificación en el corregimiento de Sabana Crespo, jurisdicción de Valledupar y anunció la dotación tecnológica de la nueva sede de la registraduría construida con un foque étnico. Y nosotros vamos a adecuar una registraduría, vamos a tener un puesto de atención diario en este lugar que va a beneficiar a más de 15.000 habitantes. Luego se hace muy necesario poder prestar ese servicio. El Rey Vallenato 2024 Jaime Luis Campillo cumplió con sus compromisos musicales este fin de semana luego del accidente de tránsito que sufrió cuando se desplazaba por carreteras del Cesar luego de haber terminado un concierto en Pailitas. En el barrio Idema, cerca del Centro Misionero en Aguachica Cesar, dos motocicletas chocaron dejando como saldo la muerte de Johnny Durán Quintero de 44 años. La víctima era un mototaxista de la zona. Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Leonel David Inbred Morgan, ultimado a bala en la invasión Brisas de la Popa en Valledupar. Un niño de 11 años fue hallado sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Bosconia. El menor de edad, al parecer, habría atentado contra su vida porque supuestamente lo habrían castigado sus padres. A las 6 de la tarde de hoy lunes, Alianza FC de Visitantes se enfrenta al equipo azucarero Deportivo Cali en la segunda fecha de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. Mantener la calma, mantener la calma y obedecer la estructura, el plan de juego que se tiene planificado y que lógicamente los muchachos a nivel individual sigan creciendo y sean más resolutivos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. El pasado 21 de julio, un lamentable suceso golpeó a la comunidad de La Jagua de Ibirico donde un menor de 15 años fue hallado sin vida. Los hechos ocurrieron al parecer en una finca del corregimiento de La Palmita, mientras su cuidador, el administrador de la propiedad, se hallaba ausente. Según se ha informado, el infante había expresado sentimientos de soledad y abandono días antes del trágico suceso. Aparentemente, se sintió desamparado y tomó la desafortunada decisión. Luego de ser notificados, sus padres, que residen en Santa Marta y Venezuela respectivamente, manifestaron que no desean reclamar el cuerpo de su hijo. La noticia ha conmovido a la comunidad local, que exige que las autoridades investiguen las circunstancias que rodearon el suicidio y responsabilicen a los responsables. Se espera que las autoridades tomen medidas para prevenir futuros casos similares y brinden apoyo a los familiares del joven fallecido. Las autoridades analizan el video de la cámara de seguridad del lavadero donde fue asesinado a bala Andrés Feria Mendoza, de 47 años, víctima de un ataque sicarial el pasado domingo. Autoridades policiales analizan los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el lavadero de carros donde fue asesinado el comerciante Andrés Feria Mendoza, de 47 años, en los cuales quedó grabado el presunto homicida, quien llegó al lugar a bordo de una motocicleta la mañana del pasado sábado. La víctima recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza cuando se encontraba conversando con tres personas más en el lavadero de razón social York, ubicado en el barrio Las Delicias de esta capital. El comerciante, dedicado a la compra y venta de vehículos, fue auxiliado y trasladado a la clínica Santa Isabel de esta ciudad, a donde llegó sin signos vitales. La Policía Nacional activó el plan candado para dar con la captura del presunto sicario, quien se trasladaba en una motocicleta Honda CB110 y vestía un pantalón azul, camiseta de color rojo y casco negro, según informó el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar. Junto al CTI de la Fiscalía, que tiene a cargo las investigaciones, estamos adelantando labores de vecindario, análisis de videos y testimonios de familiares para dar con la captura del responsable de este hecho de sangre. Pudimos conocer que el comerciante no había recibido amenazas ni tampoco había advertido problemas de seguridad a la policía ni a ninguna otra entidad, dijo el coronel. Sobre los más recientes casos de sicariato registrados en Valledupar durante la última semana, el comandante de la Policía Metropolitana aseguró que se está investigando si guardan algún tipo de relación, ya que es el mismo modus operandi y en su mayoría las víctimas registran anotaciones judiciales. Por otra parte, agregó que se está trabajando en la elaboración del cartel de los más buscados en el Cesar, para lo cual se coordinará con autoridades locales la asignación de recompensas que más adelante serán anunciadas. En Valledupar han sido asesinadas 65 personas en lo transcurrido del año. En la mañana de este lunes, un suceso violento se registró en el barrio Las Mercedes en el municipio de El Copey. Dos personas identificadas como Brian Barrios y Angier Vizcaíno sufrieron heridas graves cuando un individuo les disparó en repetidas ocasiones en un taller de mecánica de motos. Los dos hombres heridos fueron auxiliados y trasladados al Hospital San Roque, donde fueron atendidos pero debido a la gravedad de sus heridas, ambos fueron trasladados a un centro asistencial de mayor nivel en Bosconia. Las autoridades han lanzado un operativo en el municipio para esclarecer los hechos y detener al responsable del atentado. La investigación está en curso y se están recopilando pruebas y testigos para determinar las circunstancias que rodearon el suceso. El docente Robert Suárez Barbosa murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía en su moto desde Curumaní hacia San Roque al chocar contra un camión que ingresaba al corregimiento de San Sebastián, ubicado al sur del departamento del Cesar. Cuando se dirigía en su motocicleta desde Curumaní hacia el corregimiento de San Roque, el docente Robert Suárez Barbosa perdió la vida al chocar de frente con un camión turbo de color blanco en la entrada al corregimiento de San Sebastián, sur del Cesar. El trágico accidente ocurrió la noche del sábado, cuando la víctima se trasladaba a su residencia luego de cumplir con algunas diligencias en el centro de Curumaní. Se presume que el motociclista sufrió un microsueño e invadió el carril contrario, encontrándose de frente con el vehículo de carga pesada. Suárez Barbosa quedó sin vida sobre el pavimento tras el fuerte impacto. Autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones del caso para establecer las causas que originaron el siniestro vial, partiendo de varias hipótesis. Robert Suárez Barbosa era licenciado en Sociales de la Universidad de Pamplona y actualmente laboraba como docente en la Institución Educativa San Pablo de Curumaní. Era oriundo de San Roque, además de ser una persona muy querida en el municipio por su destacada labor como profesor y servicial hacia la comunidad. La muerte de este docente ha causado consternación y dolor entre los habitantes de Curumaní. Piden a las autoridades de tránsito investigar este lamentable hecho, asimismo mejorar el alumbrado de las vías, ya que la oscuridad impera en la zona y se presta para el actuar de la delincuencia y accidentes de tránsito. Por vencimiento de términos, fue dejado en libertad José Gregorio Torrejano Gutiérrez, más conocido como El Enano, señalado de ser el responsable del asesinato de Luis Carlos Rada Gutiérrez, asesinado de varios impactos con arma de fuego en un lavadero de carros ubicado en la avenida Los Militares de Valledupar. La decisión fue emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías, luego de haber transcurrido 120 días sin que se inicie el juicio, según informó Duvalier Ortiz, defensor de Torrejano Gutiérrez. Como se recordará el prestamista Luis Carlos Rada Gutiérrez, fue asesinado cuando esperaba que le entregaran su automóvil que estaban lavando. El homicida llegó y le disparó en el cuello dejándolo sin vida en el sitio. Alias El Enano presuntamente quedó registrado en cámaras de seguridad del establecimiento comercial donde ocurrió el crimen, por lo que fue capturado casi de inmediato por la Policía Nacional. Por este asesinato también son procesados José David Escobar Olmos, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Luis Carlos Rada era oriundo de Fundación Magdalena y tenía una ruta de préstamo de dinero a través de los Gota a Gota. En el mes de julio del 2000 había sufrido otro atentado en el barrio San Bernardo, en Fundación, recibiendo nueve impactos de arma de fuego, motivo por el cual se trasladó a Valledupar para resguardarse. A las 6 de la tarde de hoy lunes, Alianza FC de visitantes se enfrenta al equipo azucarero, Deportivo Cali, en la segunda fecha de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. Tras caer en su debut en la Liga 2024-2 ante Pereira, Deportivo Cali va por un urgido triunfo ante Alianza FC, duelo que se disputará por la fecha 2 del campeonato en el Estadio Palmaseca a las 6 de la tarde. Por otro lado, Alianza, otro que de no ganar se comenzará a complicar en el descenso, viene de perder en su debut con Atlético Nacional en un juego en el que no fueron lo suficientemente claros en ataque. Cabe señalar que el último juego entre Cali y Alianza se dio el 27 de enero de este año, duelo jugado en Valledupar, y que terminó con un reñido empate a 3 goles por bando. Andrés Rentería, Joaquín Papaleo, en contra, y Eber Mesa, los tantos vallenatos. Kelvin Osorio, Juan José Córdoba y Javier Reina, las anotaciones verdiblancas. ¿Qué aprendizaje le dejó el primer compromiso contra Nacional, y qué siente que hay que mejorar para este segundo compromiso ante Deportivo Cali? Bueno, no, vamos allá, estamos ajustando ciertas cositas que no estuvieron bien en el compromiso. Queremos que el equipo llegue con más seguridad en el juego, evitar lanzar tanto, vamos a buscar la manera de construir un poco más, que considero yo que fue lo que nos faltó en el compromiso anterior. Profe, ¿cuál crees que va a ser el factor fundamental para lograr mantener el orden en el terreno de juego? No, mantener la calma, mantener la calma y obedecer la estructura, el plan de juego que se tiene planificado, y que lógicamente los muchachos a nivel individual sigan creciendo y sean más resolutivos. ¿En este próximo compromiso van a haber algunas novedades, o se va a mantener el mismo esquema que usó para el inicio de liga? Estamos evaluando, estamos evaluando, para que haya, no creo que vayan a haber muchas variantes, pero estamos evaluando. ¿Un mensaje para la hinchada, profe? Hombre, agradecerle por el apoyo, la asistencia que han tenido, y que nosotros vamos a seguir luchando, vamos a pelear por darle esa alegría que es tan amelada para todos. Los taxistas de Valledupar se unirán a la protesta nacional convocada el próximo 23 de julio, para combatir la ilegalidad de las plataformas de movilidad, que consideran una competencia desleal, debido a las estrictas regulaciones y costos operativos que ellos deben asumir. Bueno, para aclarar, mi nombre es José Luis Barranco Ochoa, soy conductor y propietario de un taxi, y también pues he venido trayendo la vocería junto con algunos compañeros, entre los cuales hemos estado reunidos con los empresarios, con Juanjo Guillén, con Toño Daza, líderes como Julio Domínguez, y algunas asociaciones que están pues liderando también esta participación para el día de mañana, que vamos a realizar un paro nacional de carácter pues urgente ante el gobierno nacional y ante los entes territoriales. Mañana iniciaremos aquí en Valledupar a las 6 de la mañana, tenemos como punto referencia Bogotá, que es un tema también nacional y suscrito también a los temas locales. Allá en Bogotá se inicia a las 4 de la mañana, acá iniciamos a las 6 de la mañana sin taxis. Nosotros nos vamos a movilizar desde a pie, en marcha y protesta con pancartas, y todo aquello que sea alusivo a los temas que hemos venido planteando en diferentes medios de comunicación, le hemos hecho llegar puntos de reclamos a la alcaldía municipal, al tránsito municipal, que hacen referencia de lo que nosotros tenemos mañana planeado, hacer una marcha en protesta desde la plazoleta de la gobernación hasta la plaza Alfonso López. Cuáles son nuestros puntos de reclamo, el tema de la ilegalidad, que es la que nos viene afectando puntualmente en el uso de las plataformas digitales en vehículos particulares que no son homologados al servicio del transporte público. Ellos de manera provisional, digamos así, usan una plataforma digital para prestar un servicio que no le corresponde, no lo hacen con esa responsabilidad como lo hacemos nosotros. Si fuiste aspirante de la Universidad Popular del Cesar y no lograste ser admitido, te invitamos a la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico o Preuniversitarios. Este es un curso básico que te va a servir para afianzar tus conocimientos y también vas a poder competir por un cupo a pregrado. El valor de un preuniversitario es de 912 mil pesos, el 70% de un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente tenemos las matrículas abiertas hasta el 17 de julio. Recuerda que estamos organizados por escuelas. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales para Derecho, Psicología y Sociología. La Escuela de Salud para Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Microbiología. La Escuela de Ingenierías para Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas. También tenemos la Escuela de Licenciaturas para Licenciatura en Español e Inglés. Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Arte, Licenciatura en Matemáticas y Física y Licenciatura en Ciencias Naturales. Y por último, la Escuela de Fase o Administrativas y Contables para Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Economía, Contaduría Pública y Comercio Internacional. Recuerda, las matrículas son hasta el 17 de julio. Universidad Popular del Cesar. ¡Celebra con papá la pasión del fútbol con Super Hero Cesar y Bet Play! ¡Gánate uno de los 23 superpremios que traemos para ti! Participa depositando tus colillas de chance no ganadores y recargas Bet Play superiores a $10,000 pesos en los buzones autorizados en los puntos de venta. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9,419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por $151,292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130,574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta Número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir La experiencia del buen vestir En el corazón de Valledupar Donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial La experiencia de compra cobra vida Ven y encuéntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad Y queremos que cada momento sea especial para ti El Rey Vallenato 2024 Jaime Luis Campillo Cumplió con sus compromisos musicales este fin de semana Luego del accidente de tránsito que sufrió cuando se desplazaba por carreteras del Cesar Luego de haber terminado un concierto en Pailitas El artista se encuentra fuera de peligro Al igual que el conductor Quien presuntamente sufrió un microsueño Cuando regresaban a Valledupar Luego de cumplir con un compromiso musical en el municipio de Pailitas Cesar El vehículo se salió de la vía Y se estrelló contra unos árboles que desbarataron la defensa En el vehículo también se transportaban el también acordeonero Juan Padilla y Álvaro Carrascal Coordinador musical El Rey Vallenato hace parte de la agrupación de Rafa Pérez Y venía a determinar una presentación Para llegar a la capital del Cesar Y tomar vuelo a Neiva para seguir con la gira musical Rafa Pérez A través de sus redes sociales Envió un mensaje de tranquilidad Asegurando que solo fue un susto Gracias a Dios mis muchachos están bien Están fuera de peligro Dijo el artista Quien además indicó que Iban en la camioneta desde Pailitas Hacia Valledupar A tomar un vuelo con destino a Neiva Campillo se encuentra estable y fuera de peligro Cumpliendo con sus compromisos musicales El registrador nacional Hernán Penagos Atendió a más de 2.000 indígenas aruacos En temas de identificación En el corregimiento de Sabana Crespo Jurisdición de Valledupar Y anunció la dotación tecnológica De la nueva sede de la registraduría Construida con un foque étnico Hasta las estribaciones de la Sierra Nevada De Santa Marta Llegó la registraduría nacional Del estado civil Para atender a más de 2.000 indígenas aruacos En temas de identificación Específicamente de las comunidades Gunarubún y Armahuaque Corregimiento Sabana Crespo En Valledupar Cesar De igual manera indicó Que la sede de la entidad En la comunidad indígena En el sur del municipio Será adecuada por la entidad En cuanto a la tecnología Con el propósito que la comunidad Tenga y haga el compromiso De cuidar los equipos Durante la jornada Estuvo presente el delegado Departamental del Cesar Tirso Cabello Al igual que otros funcionarios Y autoridades indígenas Se trata de una muy buena noticia Para toda la población aruaca La construcción de esta sede Que lo hicieron con sus propias manos Con sus propios recursos Y nosotros Vamos a adecuar Una registraduría Vamos a tener un puesto de atención Diario En este lugar Que va a beneficiar a más de 15.000 habitantes Luego se hace muy necesario Poder prestar ese servicio Obviamente tenemos que hacer unos ajustes Muy importantes Desde lo tecnológico Traer conectividad Porque la idea es tener Internet satelital Que preste el servicio Y que pueda registrar A cada uno De estos habitantes Que lo requieran Y obviamente Hacer todo el ejercicio Necesario Para que la sede Tenga todos los elementos Como cualquier otra sede Del país Así que es una gran noticia La que hoy queremos anunciar Nos anima mucho Poder construir Poder adecuar Poder tener una nueva Registraduría En el país Que sin duda Le va a servir mucho A toda esta población indígena Esta iniciativa Se enmarca dentro De las jornadas de atención A personas con condición De vulnerabilidad Con las que la entidad Busca garantizar el derecho A la identidad De los colombianos Asimismo Se busca que las poblaciones étnicas Puedan acceder a servicios De salud Justicia Y educación Al aparecer registrados En la registraduría nacional Esta elección De Jorge Rodrigo Tobar Como primer vicepresidente De la Cámara de Representantes Envía Un mensaje claro Al país De reconciliación Jorge Rodrigo Tobar Hijo del exjefe paramilitar Jorge 40 Fue elegido como vicepresidente De la Cámara de Representantes Es de anotar Que es la primera vez Que a la mesa directiva De esa corporación Llega un congresista De las curules de paz El representante Jorge Rodrigo Tobar Vélez Conocido popularmente Como Yoyo Tobar Fue elegido Como el primer vicepresidente De la Cámara de Representantes Con un total De 112 votos a favor Tobar Quien representa La curul de víctimas De la Sierra Nevada Y la Serranía del Perijá Se convierte así En el primer congresista De las curules de paz En ocupar este importante cargo En la mesa directiva De la legislatura 2024 2025 Jorge Tobar Llegó al Congreso El 13 de marzo De 2022 Obteniendo una de las 16 curules de paz Destinadas para las víctimas Del conflicto armado Esta elección De Jorge Rodrigo Tobar Como primer vicepresidente De la Cámara de Representantes Envía un mensaje Envía un mensaje claro Al país De reconciliación Y de paz Quiero también Enviar Un mensaje Que se oiga En todo el territorio nacional A todos aquellos colombianos Que siguen insistiendo En la vía armada Por favor Desde la primera vicepresidencia De la Cámara de Representantes Haré todo lo que esté en mis manos Para silenciar Todos aquellos fusiles Que siguen asesinando Hermanos colombianos Hermanos colombianos A pesar de la polémica nacional Que generó su aspiración A este escaño Por la serranía del Perijá Y la Sierra Nevada Tobar logró obtener Cerca de 15 mil votos En las elecciones Un niño de 11 años Fue hallado sin vida Al interior de su vivienda En el municipio de Bosconia El menor de edad Al parecer Habría atentado Contra su vida Porque supuestamente Lo habrían castigado Sus padres Un menor de 11 años Identificado como Ian Padilla Se habría quitado la vida Mediante la modalidad De ahorcamiento En el municipio de Bosconia Cesar De acuerdo a la información De las autoridades El menor fue encontrado Por los padres adoptivos En el patio de su vivienda Suspendido de una soga Atada a su cuello Las primeras versiones Indican que presuntamente A Ian Sus padres le habrían Retenido su celular Motivo por el cual Tomó la fatal decisión De ponerle fin A su existencia El cuerpo del menor Fue llevado a medicina legal Para la necropsia de rigor Las autoridades Avanzan en la investigación Para esclarecer El hecho lamentable En el barrio Idema Cerca del centro misionero En Aguachica Cesar Dos motocicletas Chocaron dejando como saldo La muerte de Johnny Durán Quintero De 44 años La víctima Era un mototaxista De la zona Como Johnny Durán Quintero De 44 años De edad De oficio mototaxista Fue identificada La víctima mortal De un choque Entre dos motocicletas Ocurrido en el barrio En el barrio Idema Cerca del centro misionero En Aguachica Cesar En el hecho También resultó Gravemente herido Un menor de 17 años Quien se debate Entre la vida y la muerte En un centro asistencial De la localidad En el accidente Se vieron involucradas Una motocicleta boxer En la cual se movilizada Durán Quintero Y una pulsar 200 Conducida por el menor De acuerdo a las autoridades De tránsito El exceso de velocidad Y la imprudencia Serían las causas De este siniestro vial Las dos motocicletas Chocaron de frente Quedando malheridos Ambos conductores Quienes fueron auxiliados Y trasladados Al centro asistencial Produciéndose el deceso De uno de ellos Familiares de Johnny Durán Quintero Denunciaron que Al momento que se estrellaron Le robaron las pertenencias Y documentos de identidad Asimismo Piden investigar los hechos Para establecer responsabilidades En el municipio de Aguachica Las autoridades de tránsito Han venido realizando Operativos de controles viales Principalmente en el casco urbano Ante el aumento de los accidentes En motocicletas Especialmente en horas de la noche Como un ejemplo Que marcó el camino Para la prosperidad De los territorios Calificó la gobernadora Del Cesar Elvia Milena San Juan Dávila El grito de independencia El 20 de julio De 1810 La mandataria Durante la conmemoración De esta fecha Hizo un llamado A la unidad Para continuar la marcha Hacia el desarrollo De este departamento La celebración patriótica De hoy Es una de las más importantes Para nosotros Los colombianos Aferrados al tricolor Que nos llena de orgullo Conmemoramos el episodio Que hace 214 años Dio arranque al proceso Que en los años siguientes Consolidó la independencia De la nueva Granada Hoy Colombia Frente a ese gobierno español Que entonces Dominaba estas tierras Toca decir Que el grito De independencia Del 20 de julio De 1810 Nos puso un ejemplo Y marcó un camino Que hoy Más que nunca Debemos seguir Esa fue la primera ocasión En que líderes Y ciudadanos De distintos sectores Se pusieron De acuerdo Y se unieron Para lograr Una causa común Ya lo hemos demostrado Por ejemplo En materia de seguridad Unimos fuerzas Y hemos estado juntos Para combatir La delincuencia En distintas manifestaciones Haciendo cada institución La parte Que le corresponde Hacer Y estamos Dando resultados Nosotros Como departamento Dándole a nuestras Fuerzas Armadas Herramientas Que le permiten Cumplir Con más efectividad Su sagrada Misión De proteger La vida Y honrar A los ciudadanos Y lo seguiremos Haciendo Cada día Todos los días Fue así Trabajando En equipo Como cumplimos Este año El compromiso De poner en marcha La policía Metropolitana Que recientemente Durante sus Primeros Cien días En funcionamiento Reportó Logros Como la reducción Del 29% De delitos Relacionados Contra la seguridad En relación Al año pasado El 40% De reducción En hurtos En todas Sus modalidades Tengo la certeza Claro está De que nuestros Soldados Y agentes Bien acompañados Por las instituciones Y la ciudadanía Estarán Y están a cargo De nuestra seguridad Y tranquilidad Feliz día Feliz día de la independencia A todos Y cada uno De los Cesar Muchas gracias Entregando resultados El hecho El hecho ocurrió Cuando el antes Mencionado Fue abordado Por un sujeto Que le disparó Dejando los Insignos vitales El cadáver De la víctima Fue llevado A la morgue De medicina legal Para la necropsia De rigor Este joven Residió En el barrio Divino Niño En Valledupar De la víctima